A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casar el ser No más porque él las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Unuela de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro de Laura Barza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma brilla Tú no te puedes casar Tú decías que me amabas Que era cuestión de esperas Tú no puedes hacer besos ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio tres tiros Luego se mató la audita